despertar jagoron jagoron el despertador suena alarm beje othe alarm beje othe un espejo ik ti dorpon ik ti dorpon un espejo refleja ik ti aina protifolito core ik ti aina protifolito core la alfombra carpet carpet la alfombra decora carpet shajae carpet shajae un cojín ik ti balish ik ti balish un cojín se ablanda ik ti cushion norom hai ik ti cushion norom hai el control remoto remote control remote control remote control los controles del control remoto remote control neutron core un interruptor ik ti switch ik ti switch se enciende un interruptor ik ti switch la cortina perda 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 el telon se esconde perda perda Dos tonati El guante protege Dos tona rukha corre Un peine Ectichiruni Un peine para el cabello Cepillo de dientes El cepillo de dientes limpia Toothbrush porishkar corre Toothbrush porishkar Una maquinilla de afeitar Ectirajar Ectirajar Una navaja afeita Ectirajar shave corre Ectirajar shave corre El shampoo 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 El shampoo se lava Shampoo dhue dae Un gel de ducha Ectirajar na gel Un gel de ducha perfumado Ectisugondhi jhorna gel Ectisugondhi jhorna gel Ectisugondhi jhorna gel La bañera Snanir bag gosoler patro vishes Snanir bag gosoler patro vishes Snanir bag gosolera La bañera se relaja Bathtab aram kore Bathtab aram kore Ectisugondhi jhorna gel Se lava un fregadero Ectisinkthoa Ectisinkthoa El grifo Toca Toca El grifo gotea Col Futu kurche Col Futu kurche Balde Balti Balti Lleva un cubo Ectisugondhi 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 La escova Jharu Jharu La escova limpia Jharu Porishkar kore Jharu Porishkar kore Esponja Ectisugondhi 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 Una espova Absorbe Ectisugondhi Ectisugondhi La lavadora Washing machine Washing machine La lavadora lava Washing machine Dhuwe dae Washing machine Dhuwe dae Una secadora de ropa Ectisugondhi 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 Se seca una secadora Ectidrya Dries Ectidrya Dries La basura Beads Beads La basura Se acumula Aborjona Sangroho Kore Aborjona Sangroho Un aspirador Ectisugondhi 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 Una aspiradora Apeshta Ectisugondhi Cleaner Cleaner Suks Ectisugondhi 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 Nol 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 La manguera Riega Pair Patar Mojabishesh Jol Pair Patar Mojabishesh